Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos al mirar No, yo no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la ves Para ganar, hay que caer Para triunfar, hay que perder Yo vi, yo no vi Y yo le, yo le, y yo le, que no iba a perder Y tra te y te atreven Y careste a un mundo tan las veces Baby, si mis lágrimas fueron en mano Y al final tú te amabas, yo Como yo, como yo Nadie ha llenado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso te sientes que no yo Como yo, nadie te amaba Tiene dos aplausos, tiene su voz Ella tendrá que decir si se va o je Hola amor, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Gina Rodríguez Pensé que te llamabas Buenas Noches, pero vos está bien Gina, Gina, amor Muy bien, cantas muy bien Muchísimas gracias Lo hiciste con la nota perfecta, afinada Y nada, te deseo suerte Dios te bendiga, amor Muchas gracias Efectivamente lo hiciste muy, muy bien Yo ya tengo varias voces que serían competencia dentro de mi equipo Varias rockeras con un poco de raspera Pero igual te amo, Kalimba Yo también, mucho Mucho Gracias por estar aquí A ti también, Jerry Gracias, mi amor No, 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 anda a todos, ¿no? Mi amor, lo has cantado muy lindo Realmente pues tiene un gran talento Tienes muchas cosas más por desarrollar Entiendo que debemos buscar tu personalidad Identificarlo un poquito más contigo Separarte un poquito del estilo original de la cantante Y así con otras canciones Yo pienso que si en mi equipo podemos lograrlo Pero también estar en buenas manos con Eva Quisiera que te venieras conmigo Pero está de tu parte decidir La gran Eva O yo Gracias, Gerardo Muchas gracias por tus palabras Mi amor, ¿con quién has venido? Con mi madre hermosa que ya me está mirando por ahí ¿Qué tal? Un besito, ¿de una vez? Mami, te amo Papito, te amo también Te felicito Has hecho una buena tarea Muchas gracias Estás dentro, dentro ya de la voz A quien escojas Ya estás dentro de la voz Pero si estás en mi equipo Vas a ser Vas a dar mucho que hablar Mucho, mucho que hablar Y vas a representar muy bien a la voz Porque no buscamos ni estilo Ni nada por el estilo Solamente la voz Así que te espero en mi equipo Muy bien, María Angélica Muy bien Y yo te escojo a ti Y yo te escojo a ti Porque Desde que era niña Aprendí a querer A esta tierra hermosa Que me vio nacer Que me vio nacer Nuestro corazón Nuestro corazón Ya aprendí 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 País de hombres y mujeres De irreductible valor Del imperio de los incas Gracias, Eva Es un orgullo compartir contigo